Mami haciendo berenjenas, lo de ella, que no deja la berenjena, y me dejó un pack para yo hacerla con huevo, frita, frita con huevo, porque no me gustan muchas cizan cochadas. Me está grabando, con la bichuela, la bichuela ya la teníamos guisada, pero están frisadas, con aguacate, lo de ella fue por aquí, ya no puedo hacer mi berenjena, esta es la cara de los buenos días, pero ya son como la una de las calles, estamos de vago hoy domingo, y en pijama, hoy es día de baguette, de baguette, voy a hacer el sazón para la berenjena, voy a echar un huevo, ya tengo el sartén ahí, y para darle sabor a ese picante, para darle sabor, nada más enfoca el plato. No, pero, pero, eh, bátelo primero. Ok, bátelo el huevo primero. Y para darle sabor un poquito a la berenjena, le echo adobo, sazón, en polvo. Le echo spray para cocinar. Ok, entonces ahora, se me va a quemar esto, mojo la pasa por huevo, por el huevisto, y después la tiro allí. La tira. Eso es tirado, ya ustedes saben, grichero. Yo y la cocina no somos muy amigos. Pero sí te gusta comer, ¿verdad? Claro, oye, ¿a quién no le gusta comer? Empábala bien. Yo conozco a un señor que no le gusta comer. Señores, ahí está mi comida. Le dije que el guineo no me puede faltar. La berenjena, así quedaron. Eso que está ahí. Esa, no sé, como que le mordió un pedazo. Mírenla ahí, así quedaron la berenjena. En verdad, fue porque nada más fue con huevo y sin aceite. Es más saludable así. De manera más saludable. Habichuela, berenjena, guineo, arroz. El aguacate está ahí, pero no me puedo comer el aguacate. Brecheros. Así quedó mi plata. Para que ustedes sepan si no estaba bueno o no. Me vieron comiendo, ahora estábamos de salida. A comprar unas costas. Hoy es domingo. Y el día está bueno hoy. Está caliente, caliente. Y la Diana con su carterita, miren. Mi espirillo. Esta no se debe. Diana con su carterita. Diana tiene dinero. Los 50 mil dólares tiene ya. ¿Cuánto tú tienes, Diana? 50 mil dólares. No, 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 no. Seguimos la búsqueda. ¿Eh? Que Diana me ejercita. ¿Y Diana hace ejercicio? Para ponerla, porque es así en libros. Que se vaya conmigo ahora toda la mañana. Oh, sí. Porque ahora voy a enfrentar yo una rutina. De ir todas las mañanas. Ah, ¿qué es? ¿Le sirve a servir? ¿Qué es eso? Mira. ¿Tiene la fracita así? Mira, la sirve. ¿Pero qué le pasa a él con la seguridad? No sé. Mañana es la sesión de fotos. Que vamos a tener. Yo por mi 20 años y Rachel por su canal. Y estamos en la terminada de la compra de la ropa, ¿verdad? Terminando. Ve a comprar los outfits. Bueno, ella, porque ya yo terminé. Día antes. ¿Qué pasa? Pero no está muy frío, mamá. Pero es para cuando venga. Sí, pero ahora ella necesita verano y no frío. Sí, pero yo no lo voy a comprar ahora. Adidas. Adidas sí por haber. Adidas sí por haber. Oye. ¿Qué es eso? ¿Quién te compró eso? ¿Qué poco lo me di? Nunca he visto esta aquí en New York. Pero tienen galletas divas de todos los sabores. Este es algo muy típico en República Dominicana. Quiero rezar la galleta típica de ella, la galleta diva. Ya no hay donde lo dice. Dice, hecho en República Dominicana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ponen una esquina porque Rachel se fue para el banco. Y tenemos mucha pereza de cruzar la calle. Le estamos esperando aquí. Ay, Arlen. ¿Qué hará ganarín? Es que hace mucho calor, es verdad. Y el sol está. Es una de esas. ¿Qué hará ganar? ¿Qué hará ganar? ¿Qué hará ganar? ¿Qué hará ganar? Algo está ganar. Tranquilo. Yo he ganado. ¿En serio tienen más de 40 lo que es성, señorita? Griego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!